Prisión sin fianza para dos de los detenidos tras participar en una reyerta el pasado lunes en pleno centro de la capital. Altercado entre dos familias de nacionalidad rumana, en el que dos hombres resultaron heridos por arma blanca y trasladados al hospital. Seis personas han pasado a disposición judicial este jueves y tras tomarles declaración, el juez decretó prisión para dos. Los seis detenidos por estos hechos son cinco hombres y una mujer y se trata de un matrimonio, sus dos hijos y dos sobrinos.